Las cámaras de videovigilancia con que cuenta el C2 de Chilpancingo, ubicadas en 24 puntos estratégicos para combatir la delincuencia, están operando al 75%. Esto fue reconocido por Marta Isela Vázquez Adame, secretaria de Seguridad Pública del municipio. Contamos con 72 cámaras instaladas en 24 puntos de la ciudad. Cuando llegamos, pues obviamente se informó en qué estado se recibió el C2, cuántas cámaras estaban funcionando. En esta administración se estuvo dando mantenimiento a esas cámaras. Ahorita tenemos operando alrededor de un 75% de estas cámaras de seguridad. Tenemos un convenio de colaboración firmado con el estado para que nuestro C2 tenga un espejo en C4 y ellos puedan también tener acceso a lo que nosotros visualizamos, ellos tenerlos allá también. Actualmente, la Secretaría de Seguridad Pública municipal opera 72 cámaras mismas que requieren de un mantenimiento constante, cuyo costo es elevado y esto limita su operatividad. RTG Noticias, Felipe Zurita.